Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una práctica de yoga. Yo soy Ana Laura Valdés y les voy a guiar durante esta práctica. Vamos a trabajar un poco de fuerza, flexibilidad. Así que, recuerdo que la intención de la práctica de yoga es que conectes con tu respiración. La respiración se hace únicamente por la nariz, inhalas y exhalas por la nariz. Si te sofocas y te es complicada la exhalación por la nariz, la puedes hacer por la boca. Y es unir tus pensamientos, tus movimientos y tu respiración. Estar en el presente. Entonces, te invito el día de hoy a que empecemos de pie. Entonces, con tu tapete o si tienes tu alfombra o aunque sea una toalla, con eso te puede ayudar. Y te voy a invitar a que enraices tus pies, que toda la planta de tus pies tenga el contacto en el tapete. Y desde ahí, sientas como alargas tu cuerpo. Intenta que no estés aquí jorobada o jorobado, sino desde tu planta impulses, alargues. Puedes micro flexionar tus rodillas, pero la intención es que alargues todo tu torso como si alguien te jalara de tu coronilla. Y ahí va observando esa estabilidad que te da tu cuerpo, esa firmeza desde la planta de tus pies, que es la que carga todo tu cuerpo durante el día. Entonces, abre el compás a lo ancho de tus hombros. Rota tus hombros hacia atrás. Abre tu pecho. Observa que tus costillas flotantes no estén abiertas, sino aquí. Cierra costillas flotantes, activa abdomen y cierra tus ojos por un instante, contemplando tu cuerpo, contemplando la sensación que tienes el día de hoy por la mañana. Cada inhalación crece un poquito más, alarga tu espalda. Y en cada exhalación, tu cuerpo va a descender, sin embargo que tu columna no se encorve. Y ve observando desde la planta de tus pies, todo tu cuerpo. Contempla esta postura de arraigo hacia la tierra, de estabilidad desde tu cuerpo. Y lo más importante es conectar contigo. Poco a poco ir aislando esos estímulos externos que hay. Esos sonidos, posiblemente de la calle. Que poco a poco se vayan siendo más lejanos a tu ser y conectando con tu respiración. Generando un espacio de tranquilidad para ti. Y de concentración. Observa cómo, cuando estás de pie, con ojos cerrados, posiblemente se balancee tu cuerpo hacia adelante o hacia atrás. No es necesario que controles y que empiezas a hacer rígido tu cuerpo, sino deja que el movimiento fluya. Lo que sí es que alarga tu espalda. Y ahí te voy a invitar a que siembres tu zankalpa, tu intención para la práctica del día de hoy. ¿Qué es lo que quieres trabajar este miércoles último del mes? Cierra con algo importante para ti. Puede ser disfrutar el miércoles, posiblemente no juzgarte. Lo que quieras trabajar. Y para sellar nuestro zankalpa, vas a inhalar, elevar tus brazos hacia el cielo, alargas tu espalda. Juntas tus palmas y las llevas al centro de tu pecho en Anjali Mudra. Conectando tus pulgares con tu esternón. Suavemente una palma contra la otra. Que tengan contacto, pero que no generen rigidez en tus hombros, en tus antebrazos. Y vamos a dar inicio entonando el mantra OM. Siente la vibración desde tu pecho. Inhalamos. Suavemente ve bajando tus brazos a un costado de tu cuerpo y ve abriendo tus ojos, siendo consciente del presente. Y aquí vas a rotar tus hombros hacia atrás, sumamente amplios. El chiste aquí es que quieres juntar tus escápulas. Entonces, rota y abre tu pecho. Observa. Si es necesario cerrar un poquito tu compás, hazlo. Si es necesario abrirlo, hazlo. La intención es que estés cómoda en esta postura. Ahora hacia un frente. Aquí lo que queremos es hacer una protracción escapular en donde tus escápulas se separan. Suelta un poquito y detén el movimiento. Vas a pasar tu pierna derecha por encima de tu pierna izquierda. Después tu brazo izquierdo va a subir en la inhalación. Tu brazo derecho se desliza por tu muslo derecho. Y vas a hacer una flexión lateral. Y alarga tu torso. Todo el lado dorsal del lado izquierdo se va a alargar. Estira brazo. Puedes mirar hacia enfrente. Mirar hacia tu palma. O hacia el piso. Lo que te sea más cómodo y alarga. Sosténlo ahí. Tres. Inhala y exhala. No contengas la respiración. Dos. Uno. Cambia. Pie izquierdo se va a ir por encima del pie derecho. Brazo derecho. Inhalas. Estira. Izquierdo se desliza por tu cuerpo. Y flexión hacia tu lado izquierdo. Y siente como aquí hay una extensión de todo tu dorsal. Estira ahí el cuerpo. Sosténlo. Tres. Dos. Uno. Baja el brazo. Abre tu compás un poco más ancho de tus hombros. Con tus manos vas a deslizarlas y llevarlas hacia las rodillas. Vas a ir flexionando tus rodillas. Y vas a estirar tu hombro. Tu hombro va a ir en dirección hacia tu rodilla izquierda. Y ahí alarga. Puedes profundizar un poco. Y ahí también vas a sentir el estiramiento. Desde el glúteo. Y estiras tu mano derecha. Hace ligeramente una palanca hacia el lado derecho. Ahí sosténlo. Tres. Dos. Uno. Cambia. Hombro hacia tu lado derecho. Y estira ahí. Tus glúteos. Intenta que estén paralelos hacia el piso. Sosténlo. Tres. Dos. Uno. Regreso. Una vez más de cada lado. Hombro derecho a tu rodilla izquierda. Inhalo al centro. Exhalo. Voy del otro lado. Y regreso al centro. Y regreso redondito, redondito, redondito. Y cierro mi compás punta talón. Punta talón. Y ahora vas a ir al inicio de tu tapete. Y vamos a hacer saludos al sol. Lo que nos va a permitir ir energetizando el cuerpo, pero también calentando todo el cuerpo para antes de nuestra secuencia desde la fuerza y la flexibilidad y un poco de equilibrio. Entonces, entra en Tadasana, postura de la montaña. Enraiza tus piernas desde la planta de tus pies a largo. Alza tu coronilla, alarga, inhalas. Elevas tus brazos hacia el cielo. Y aquí puedes arquear suavemente hacia atrás. Exhala, baja tus manos. Recuerda las flexiones. El primer sur de a namaskar, saludos al sol, lo voy a hacer lento, por si es la primera vez que lo haces. Llevas glúteos hacia atrás. Puedes ir flexionando rodillas. Pones abdomen en tus muslos. Dejas caer coronilla hacia el piso. Mirada hacia tus espinillas. Inhala, estiras tus piernas. Puedes llevar tus palmas en el piso. Mirada hacia enfrente o hacia espinillas o hacia muslos. Palmas en el piso. Esta vez, pierna izquierda hacia atrás. Paso largo. Pierna derecha hacia atrás. Observa mi tabla, como no dejo caer la cadera. Empujo desde la palma de mis manos. Y aquí, si ya sabes hacer chaturanda, lo haces. Llevas peso hacia tus muñecas. Flexionas codos en dirección a axilas. Mirada hacia el piso. Empujas. Empujas. Y entras en purva mukha. Exhalas. Adho mukha shvanasana. Perro mirando hacia abajo. Y ahí, puedes ir flexionando alternadamente tus pies. Como si fueras caminando, irá alargando tu espalda desde la palma de tus manos. Observa, si yo estoy aquí, no alargo la espalda. Mi intención es glúteos hacia atrás y hacia el cielo. Sosténlo. Tres. Puedes bajar talones si te es posible. Dos. Uno. Lleva tus pies hacia tus manos. Inhala. Mirada hacia el frente. Nuevamente, puedes llevar a espinillas o a muslos. Exhala. Unta más a la mirada hacia tus espinillas. Inhala. Subo brazos. Puedo arquear. Punto palmas. Exhalo. Las llevo a un costado de mi cuerpo. Este es un saludo al sol. Quiero que observes como en el saludo al sol, haces extensión y flexión de tu columna. Aquí puedes empezar arqueando y después al momento en que bajas. Entonces, te pido que seas muy consciente de estos movimientos de tu columna vertebral para que poco a poco vayas sintiendo cómo vas movilizando y dándole flexibilidad a tu columna vertebral. Vamos a hacer otro saludo al sol igualito. Si quieres profundizar, yo te iré diciendo cómo. Enraiza piernas. Alarga espalda. Inhala. Sube tus brazos. Puedes arquear un poco. Exhala. Baja. Udhanasana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala. Palmas en el piso. Mirada hacia enfrente. Abre tu pecho. Aquí si quieres profundizar, puedes de un brinco llegar a una tabla y chaturanga. Inhalas. Urvamukha. Rota hombros hacia atrás. Aquí nada más mis empeines están en el piso y mis palmas de las manos. Subes. Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo. Empuja el piso desde la palma de tus manos. Tu mirada puede ir hacia el tapete o hacia tus espinillas. Puedes estirar tus piernas. O ir flexionando poco a poco para darle flexibilidad a la parte posterior de tu pierna. Queda ahí dos respiraciones. Recuerda que esta postura tiene que ver con una inversión. Entonces tu corazón, tus pulmones están en reposo. Puedes flexionar rodillas, mirar hacia tus manos y de un brinco controlado, llegar hacia tus manos. Inhalar, mirar hacia enfrente. Exhalar. Uttanasana y mirar la espinilla. Inhalas, subes. Puedes arquear. Juntar palmas y brazos a un costado de tu cuerpo. Vamos, un saludo al sol más. Igualito. Puedes hacerlo con el brinco. O ahorita te voy a decir, si no te es tan fácil hacer ese brinco o chaturanga, hay otra opción. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba. Alarga. Arquea. Exhala. Baja tus palmas. Puedes flexionar rodillas. Mirada espinilla. Inhala, mirada hacia enfrente. Recuerda, puedes brincar o llevar pie derecho atrás, pie izquierdo atrás, hacer chaturanga o bajar rodillas. Sacas glúteos. Y de aquí, vas llevando tu peso hacia muñeca y flexionando codos en dirección hacia tus costillas. Normalmente cuando hacen ashtanga namaskar, flexionan codos hacia abajo. No. Los codos van en dirección hacia costillas. Y mis glúteos van hacia arriba. Y me bajando aquí, pecho ardilla, hacia el piso. Observa cómo es la postura. Mis glúteos no están hacia abajo. Inhalo. Aquí puedo irme a una cobra. Bajo mi cuerpo, empujo el piso. Mi pelvis está en el piso. Muy importante en cobra es que hombros no toquen mis orejas. Empujo para darle espacio cervical. Roto hombros, mirada hacia enfrente. Sosténlo. Inhalas. Exhalas. Activas lados de los pies. Puedes ir tu cuerpo hacia atrás. Cadera hacia atrás. Y de aquí subes a Adho Mukherjvanasana. Y ahí nuevamente estiro espalda. Puedes subir talones, flexionar rodillas y alargar un poco más. Sosténlo. Tres. Dos. Uno. Puedes brincar hacia tus manos o llevar pie derecho. Pie izquierdo. Inhalo. Mirada enfrente. Exhalo. Mirada hacia mis espinillas. Inhalas. Subes. Arqueo. Junto palmas. Las llevo a un costado de mi cuerpo. Ahí seguramente ya estás sintiendo un poco de calor en tu cuerpo. Con estos saludos al sol en estas 12 posturas, lo que te ayuda es ir calentando todas tus articulaciones y te ayuda mucho a la fuerza. Puedes hacer estos saludos al sol en cuanto te levantes. Estiras un poco y haces cinco saludos al sol y estoy segura que te va a ayudar en tu rutina diaria y para fortalecer tu cuerpo. Inhala. Inhala. Lleva tus brazos hacia arriba. Inhala. 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 La misma línea. La rodilla no puede sobrepasar los dedos de tus pies porque lastimas tu articulación y también tu talón. Entonces, sumamente importante la alineación. Mirada hacia enfrente. Inhalas. Exhalas. Baja rodilla derecha. Empeine. Inhala nuevamente. Mirada enfrente. Sube tus brazos. Ahí hay un poco de equilibrio. Si pierdes el control, puedes abrir un poquito tu rodilla derecha para tener un poco más de control. Mirada hacia enfrente. Sube tus brazos. Luna creciente. Mis caderas están hacia abajo. No estoy aquí en sus marcas listos fuera, sino llevo mis caderas hacia adelante y hacia abajo. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Los bajo. Tiene que ver con fuerza y resistencia. Inhala. Sube sus brazos. Alargo. Exhalo. Bajo. Dos más. Inhala. Sube brazos. Alargo. Exhalo. Bajo. Última vez. Inhalas. Exhalas. Baja. Baja los brazos a la altura. De tu pie izquierdo. Tu rodilla derecha se va a acercar un poco hacia tu pie izquierdo. Mirada hacia enfrente. Inhalas. Exhalas. Voy a llevar mi cadera hacia atrás. Y poco a poco voy a ir estirando mi pie izquierdo. Y si es posible, mis dedos de los pies en dirección hacia el cielo. Regreso. Regreso. Inhalo. Observa el movimiento. No lo hagas rápido. La intención es que lo hagas consciente. Inhala. Mirada enfrente. Exhala. Ve sintiendo tu movimiento de cadera hacia atrás. Suave. Ve sintiendo el estiramiento. Puedes llevar tus manos más cerca hacia tu rodilla derecha. Y vas a ir estirando pie izquierdo de donde los pies hacia arriba. Ahora, si tienes mucho dolor en la parte, o más bien malestar en la parte posterior de tu pierna, puedes subir. Y aquí la intención es que estires tu pierna izquierda. Regreso. Inhala. Lo vas a hacer dos veces más. Exhalo. Bajo. Mirada hacia enfrente. Cuadra tus caderas. Que tu cadera no se vaya a la derecha. Regreso. Última vez. Inhala. Exhalo. Estiro. Y vas a sostener ahí tres respiraciones profundas. Puedes llevar tu cadera un poco más adelante para profundizar palmas en el piso. Y bajar un poquito más, si es posible. Sostén. Tres. Dos. Uno. Regreso a mi flexión. Quito rodilla derecha del piso. Estiro pierna derecha. Palma derecha. Se va a ir a la altura de mi pie izquierdo. Inhalo. Brazo izquierdo va a subir. Una torsión desde mis costillas. Roto mirada hacia arriba. Y empujo desde la palma de mi mano derecha. Mirada hacia tu pulgar izquierdo. Sosténlo ahí. Si te duele el cuello, puedes mirar hacia abajo o hacia enfrente. Sosténlo. Tres. 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 enfrente, observa tu corredor, estiro pierna izquierda, alargo, observo talón, rodilla, mirada hacia enfrente, ahí, bajo rodilla izquierda, empeine, nuevamente observa tus caderas, están hacia abajo, vamos, luna creciente, subo, inhalo, exhalo, bajo brazos, enraiza desde la planta de tus pies, inhala, subes, exhala, baja, cada quien vaya observando su cuerpo y haga sus ajustes necesarios, tenemos cuerpos diferentes, despertamos con flexibilidad distinta cada día, dos veces más, sube, siente este movimiento articular desde tu hombro, estás ayudando a la apertura de cadera desde la fuerza, desde el equilibrio, entonces conecta con tu cuerpo y bajas una vez más, subo mis brazos, observo mi rango de movilidad en mi hombro bajo, a la altura de mi pie derecho, mi rodilla izquierda se va ligeramente a llevarse hacia mi pie derecho, inhalo, mirada hacia enfrente, exhalo, cadera hacia atrás, y voy estirando mi pierna derecha, recuerda que puedes a lo mejor subir, si tienes unos bloques o unos libros por ahí, los pones para que te ayude, mirada hacia enfrente, flexiono otra vez, exhalo y llevo cadera hacia atrás, estiro, observa aquí, que tus caderas no se vayan de lado, la intención es que tus dos crestas ciliacas estén hacia enfrente, entonces flexiono, exhalo, estiro, dos más y sostienes, flexiono, siente el movimiento, es muy importante que cuando hagas yoga, no lo hagas por hacer, sino ve conectando y ve sintiendo, y si tu cuerpo necesita ir más lento, hazlo, y ahí cada exhalación suelta cualquier tensión en tu parte posterior, tenemos que ir trabajando con nuestra flexibilidad, el yoga no es flexibilidad nada más, también estás trabajando fuerza, hace genial, Caitlin, extiendo, estiro pierna, una vez más, estiro pierna y ahí sostengo, mirada hacia mis dedos de los pies alargo, puedo profundizar bajando mi palma en las manos, Importante es que alargo la espalda, observa, no estoy aquí encorvada, sino alargo, 3, 2, 1, flexiono pierna, mirada hacia enfrente, quito rodilla izquierda del piso, estiro, palma de mi mano a la altura de mi pie derecho, inhalo, subo, roto desde costillas, mirada hacia mi pulgar derecho, empujo, observa como no estoy aquí, empujo, crece, sosténlo ahí, 3, 2, 1, bajo brazo derecho, pie izquierdo va a alcanzar mi pie derecho, inhalo, mirada hacia enfrente, exhalo, mirada hacia mis espinillas, y ahí, quédate dos respiraciones profundas, inhalas, exhalas, una más, inhalas, exhalas y redondito, redondito, muy lento, vas a ir subiendo, lo último que sube es tu cabeza, y ahí, rota hombros hacia atrás, inhalas, exhalas, rota, intenta entrelazar tus manos por atrás, y aquí rotas hombros, abres tu pecho, intenta no sacar glúteos, sino hacer una retroversión pélvica, sin que tus costillas flotantes se expandan, y ahí, observa como esto te ayuda a sentir tu higiene postural, normalmente lo que hacemos es estar así, al momento en que hacemos una rotación de nuestros hombros, ayuda a que nuestro pecho no se cierre, recuerda que cuando cerramos pecho, tiene que ver con nuestras emociones reprimidas, o las personas que hacen esto, que se hacen más chiquitos, hay que ayudar a alargar, sosténlo ahí, si no te llega el entrelazado, te puedes quedar aquí, o a lo mejor si tienes un cinturón, o alguna pashmina, te puede ayudar, abre pecho, sosténlo, tres, dos, si ya puedes profundizar, a lo mejor puedes juntar la palma de tus manos, uno, inhalas, alargas, exhalas, vamos a ir haciendo uttanasana, y vas a ir elevando tus brazos hacia el cielo, mientras haces una flexión hacia abajo, puedes flexionar rodillas, y aquí descansa, coronilla mirada hacia espinita, y aquí mismo, rota un poquito más, abre tu pecho, sosténlo ahí, tres, dos, uno, suelta el entrelazado de tus manos, palmas en el piso, pie derecho, se va a ir hacia atrás, en un paso largo, tu talón derecho, va a ir hacia arriba, inhalas, subes tu torso, en una variante de vidabhadrasana uno, observa como mi pierna izquierda no está estirada, sino mis caderas bajan, muslo izquierdo está paralelo al piso, inhalo, subo brazos, exhalo bajo, como en luna creciente, siente el movimiento de tus hombros, inhalo, subo, exhalo bajo, dos más, observa como estás trabajando desde la planta de tus pies y la fuerza de tus piernas, conecta con tu cuerpo, subes, exhalo bajo, última, inhalas, subes, exhalas, bajas y entras a virabhadrasana dos, planta de tu pie derecho está en el piso, pierna izquierda está flexionada, desde el arco externo de tu pie derecho, ahí empujas para estirar toda tu pierna derecha, observa que tu rodilla derecha no se vaya, izquierda no se vaya hacia adentro, sino hacia afuera y bajas, palmas hacia abajo, mirada hacia tu dedo medio izquierdo, y desde este guerrero dos, siente la fuerza que hay desde tus piernas, sostén tres respiraciones profundas, cada quien ajuste y avita esta postura desde la fuerza, una respiración más, exhalo, bajo mis brazos, roto hombros hacia atrás, nuevamente entrelazo, inhalo, exhalo, mi torso va a ir en dirección hacia mi rodilla izquierda, exhala y vas a llevar tu torso hacia muslo izquierdo, mientras mis brazos van hacia arriba, y el guerrero humilde, sosténlo, mirada hacia abajo, tiene que ver con una reverencia hacia ti, sostén tres, tres, dos, uno, suelto, entrelazado, palmas a la altura de mi pie izquierdo, mi talón derecho se rota y sube, pie derecho va a alcanzar mi pie izquierdo, mirada hacia el frente, exhalo, mirada hacia espinillas, y ahí, redondito, redondito, sube, muy suavecito y lo último que sube es mi cabeza, y nuevamente rota hombros hacia atrás, vas a hacer la misma secuencia, pero del otro lado, rota, si tienes tensión en tu pierna izquierda, puedes soltar, rota hombros hacia atrás, y ahora si rotas, y otra vez entrelazas, y estiro brazos, observate que no estés cerrando, porque no es lo mismo que yo, nada más entrelazo y cierro mis hombros aquí, a que de aquí yo roto hombros, externo, abro pecho, y estiro, sosténlo ahí, tres, dos, uno, nuevamente flexión hacia enfrente, de aquí inhalo a largo, crezco, exhalo, voy flexionando hacia enfrente, y subo brazos, mirada hacia espinillas, y aquí mismo, nuevamente roto un poco más a largo mi pecho, sosténlo, tres, dos, uno, suelto el entrelazado, y esta vez, pie izquierdo se va a ir hacia atrás, talón izquierdo hacia arriba, mirada hacia enfrente, observo, talón, rodilla, subo, vira, abrazana a uno, exhalo, bajo, brazos, subo, brazos, bajo, observa tu flexión de pierna derecha, subo, alargo, exhalo, una vez más, subo, y en la exhalación entro en vira, abrazana a dos, observo mi rodilla, hacia afuera, bajo caderas, desde el arco externo izquierdo, al largo pierna izquierda, mirada hacia mi, de dedo medio derecho, enraiza tus pies, habita tu postura, tres, dos, uno, bajo brazos, roto hombros, y aquí abro pecho, roto mi torso, y entro en un guerrero humilde, sosténlo ahí, tres, dos, uno, suelto el entrelazado, giro talón izquierdo entrando en un corredor, pie derecho, se va a ir esta vez hacia atrás, entro en una tabla, mirada entre mis dos manos, empujo al piso, llevo ombligo hacia mi columna vertebral, sostén ahí, cinco, cuatro, sonríe, tres, tres, dos, uno, bajo rodillas, llevo glúteos pesados hacia atrás, estiro brazos, putita balaza la frente hacia el piso, si es necesario, llevo mis manos hacia atrás, y abro y cierro los dedos de mis manos, y ahí quédate cuatro respiraciones profundas, observa cómo esta respiración, esta, esta postura tiene que ver, con, el hacer una reverencia así, aquí hacia tu esposa, abre y cierra, dos respiraciones más, entre cuatro puntos de apoyo, inhala, saca glúteos, abre el pecho, exhala, mirada hacia tu ombligo, gato baja, dos más, inhala, saca glúteos, abre el pecho, exhala, redondeas y empujas, última vez, inhalas, exhalas y entras en Adho Mukeshvanasana, inhala, pierna derecha se va a ir hacia el cielo, ahí sostén, estira tu cuerpo, tres, dos, uno, uno, flexiona, rodilla derecha, y tu rodilla quiere ir hacia el cielo, sostén, tres, dos, uno, bajo, regreso a Adho Mukha, Adho Mukha, y observa la diferencia de tu primer Adho Mukha, y Adho Mukha, a este empujas, vamos del otro lado, pie izquierdo, se le va, respiro, sosténlo ahí, tres, dos, uno, flexiona la rodilla, sosténlo ahí, tres, dos, uno, baja, nuevamente, Adho Mukha, Lughanasana, perro mirando, hacia abajo, y empujas, inhala, pierna derecha, hacia el cielo, flexiona, y lleva rodilla, en medio de mis dos manos, estiro, pierna izquierda, postura de la paloma, puedes quedarte aquí, o flexionar pierna izquierda, y tomar contigo, sostén, tres, dos, uno, baja, con la fuerza, desde mi abdomen, y desde mis brazos, empujo, subo rodilla derecha, inhalo, subo hasta el cielo, en ecapada, bajas, Adho Mukha, y Banasa, observa la diferencia, en tu pie derecha, en tu pierna derecha, inhala, vamos del otro lado, subo pierna, flexiona, y llevo rodilla, en medio de mis manos, estiro pierna derecha, postura de la paloma, puedo flexionar, pierna izquierda, y tomar, y empujo, observa, cómo te sientes, puedes a lo mejor, quitar, brazo derecho, sosténlo ahí, tres, dos, uno, bajo, quito flexión, empujo activo, dedos de mis manos, subo mi pierna derecha, y la llevo, hasta el cielo, bajo, Adho Mukha, Svanasana, bajo rodillas, me siento, en mis glúteos, glúteos, hacia tus talones, llevo, pies, hacia mi lado derecho, y ya vas a ir terminando, esta secuencia, flexiono rodillas, abrazo rodillas, cierro frente, hacia ahí, en la recta de ahí, suelto rodillas, y voy bajando, antebrazos, para quedarme, boca arriba, observa, la sensación, de tu espalda, mirada, hacia el techo, y vas a hacer, postura, del puente, restaurativa, entonces, abre tus rodillas, a lo ancho, de tus huesitos, de las caderas, inhalas, vas a subir, cadera, sostén ahí, dos, uno, y bajas, vértebra, por vértebra, lo vas a hacer, dos veces más, hazlo lento, inhalo, subo, cadera, no gires el cuello, sosténlo ahí, uno, dos, y bajo, vértebra, por vértebra, una vez más, inhala, sube tu pelvis, sostén ahí, uno, dos, y bajas, vértebra, por vértebra, observa la sensación, que hay en tu espalda, abre, el compás, de tus pies, a lo ancho, de tu tapete, abre brazos, a la altura, de tus hombros, palmas hacia arriba, y balancea rodillas, de un lado, hacia otro, y ahí, observa, si tu cuerpo, necesita, que lo hagas, más despacio, un poco más rápido, la intención, es que vayas, sintiendo, liberación, de tu tensión, en la espalda, en pierna, en tu próxima, exhalación, deja caer rodillas, lado derecho, mirada, hacia tu lado, izquierdo, y tu mirada, al lado, y tu mirada, derecha, observa, que tu brazo, no esté, en diagonal, hacia arriba, porque tensas, obvio, justo a la altura, del otro, regreso, rodillas, al centro, estira, pierna derecha, flexiona, la izquierda, y toma, tu rodilla, observa, si es cómodo, llevarla, un poco más, hacia tu frente, para estirar, glúteo, izquierdo, y tu cuadriceps, también, estira, pierna izquierda, flexiona, derecha, observa, si es cómodo, llevarlo, más pegado, a tu lado, flexiona, las dos, tómalas, y balanceas, de un lado, a otro, y ahí, ve sintiendo, si te es cómodo, balancearte, únicamente, o, hacer círculos, hacia un lado, y hacia el otro, dando un masaje, a tu zona lumbar, preparando el movimiento, baja tu planta, de los pies, estira, estira tu pierna izquierda, estira tu pierna derecha, brazos al costado de tu cuerpo, palmas hacia arriba, cierra tus ojos, y entre en shavasana, postura de la relajación, recuerda, recuerda que aquí, te puedes quedar, de cinco, a diez minutos, no me voy a quedar, únicamente, algunas respiraciones, pero la intención, de shavasana, es, relajar tu cuerpo, y activar tu sistema, para simpático, después de hacer, estos movimientos físicos, para equilibrar, tu cuerpo, y que tu cuerpo, en esta postura, absorba, los beneficios, de cada sana, que existe, puedes ir cambiando, desde la planta, de tus pies, hasta tu colonia, todo tu cuerpo, cuál es la sensación, que tienes, no intentes, controlar, únicamente, observa, tu cuerpo, yo me voy a quedar, tres respiraciones, más profundas, y la última, exhalación, te voy a pedir, que la hagas, por la boca, una respiración, más, y suelta, la boca, la exhalación, y ve activando, tu cuerpo, despertándolo, girando tu cabeza, de un lado, hacia otro, mueve los dedos, de tus manos, tus muñecas, tus talones, haz los movimientos, que tu cuerpo, te pida, para despertar, estira brazos, atrás de tu cabeza, como si te acabaras, de levantar, estira tu cuerpo, haz una flexión lateral, de un lado, del otro, flexiona rodillas, observa, tu columna, y gira tu cuerpo, hacia tu lado derecho, en una postura fetal, intenta compactarte, lo más que puedas, y ahí regálate, una sonrisa interna, y externa, por dedicarte, este momento, para tu bienestar, físico y emocional, en tu próxima inhalación, estira tu pierna izquierda, apóyate, con tus brazos, los ojos, palmas, intorpórate, en su casa, en una postura fácil, alarga tu cuerpo, cierra tus ojos, y contempla, la sensación, que tienes, después de hacer, una práctica, de yoga, recuerda, tu intención, tu sancalpa, yo agradezco, que hayas estado, en esta práctica, conmigo, y nada, eleva tus brazos, junta, tus palmas, llevadas al centro, del pecho, y para concluir, vamos a entonar, el mantra Shanti, tres veces, recordando, que Shanti, significa paz, paz para ti, paz para las demás personas, paz para ti, Inhalamos, para entonar, Shanti, 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 lleva tus manos, en tu entreceto, y, Namaste. Gracias.